¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League y en esta oportunidad toca probar por primera ocasión en el PvP al menos para mí, a Bofaland este regional de Norteamérica todo gracias al buen Masterson que desde acá le mandamos un saludo enorme Pokémon de tipo normal que te aprende de básico disparo lodo y de cargados, creo que es cornada o pisotón no, creo que es pisotón y Terremoto, que aunque no lo crean vaya que lo utilizamos bastantes veces sin más, empecemos con los combates del día de hoy y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde nuestro lead viene a ser el ya famosísimo Skorupi nos empiezan con Vigoroth, excelente atrás tenemos al Búfalo y tenemos a Driflum que no lo habíamos llevado en ninguno de los videos que hemos subido de la Little Jungle Cup para que se puedan dar una idea más o menos del desempeño que puede tener vamos a dejar pasar el primer golpe cuerpo sabemos que Skorupi te tanquea uno sin ningún problema todo debido a que el básico de contraataque no nos hace absolutamente nada de nada llegamos al siguiente Veneno X que por ahí alguien me preguntó en la sección de los comentarios Juancho, ¿por qué Veneno X y no Bomba Lodo? sencillo, al menos para mí me gusta estar spameando y tener la posibilidad de aumentarme el ataque Bomba Lodo puede sorprender a uno que otro a mí me sorprendió llevando a Ubrion en el video anterior sin embargo, creo, a mi parecer es una jugada algo arriesgada quizá en un meta ya más adelante en rango experto, en rango leyenda si suela... pues si se suela usar el Bomba Lodo pero al menos acá pues yo estoy a gusto contentísimo con el Veneno X ya sea en rango ace, en rango veterano o en 2600 puntitos, etcétera, etcétera pero bueno, es momento de enfocarnos en el Búfalo que ya tenemos vía libre de poder conectar este terremoto hacia la chanclita guachoteada la chancla va a estar entrando Vigoroth nosotros hacemos el cambio inmediato a Skorupi Veneno X que todavía no basta para que caiga el chango pero vemos que por ahí ya se coló el básico de picotazo veneno so procedo a utilizar mi escudito cubrir el golpe cuerpo y como se había colado el básico es faltaba únicamente que la animación se diera y nos llevamos la victoria para la siguiente oportunidad Skorupi enfrentando al patito feo no es que sea el mejor lead de la historia tampoco es que tengamos un hard counter contra Ducklet sin embargo, Skorupi sigue haciendo demasiado daño vemos que aquí ya llegamos a un par de Veneno X quizá este es uno de los matches donde podrías llegar a sorprender a Ducklet teniendo Bomba Lodo porque nadie cubre el primer cargado de Skorupi al menos no pasa conmigo me baja el ataque con el rayo burbuja pero nosotros no los habíamos aumentado con el colmillo veneno con el colmillo veneno con el Veneno X sorry que el segundo que lanzamos basta para que caiga el pato feo va a estar entrando con Swineup aquí ya llegamos a la coacola que vendría a ser daño super eficaz veamos que decide hacer el oponente decide quemar los dos escudos muy muy rápido aquí ya tenía la coacola debido a que se había colado el básico de picotazo veneno pero no quise arriesgar prefiero guardarme los dos escuritos entrar con el búfalo generar energía hasta el terremoto para one shotear a Swineup más adelante y una vez que lo guardamos con un cargado listo y preparado para ser lanzado procedemos a cambiar a Drifloom es momento de cubrir esa Bomba Hermen llegar al Viento Hielo hacerle daño super eficaz y encima bajarle el ataque pero oh sorpresa el rival se rinde bueno no se rinde tal cual aquí parece que se salió de la aplicación interesante igual no es que tuviera mucho por hacer en el búfalo ya teníamos un terremoto para Swineup en Drifloom seguramente hubiéramos llegado a un segundo Viento Hielo yo solamente estoy esperando a que entre el mini cerdito ya tenemos el cambio habilitado y queremos descubrir si un solo terremoto sin tener stab con la vida que tiene Swineup basta para que caiga de un solo golpe habrá que descubrirlo siempre y cuando se da esta condenada animación que como se tarda cuando se salen de la partida si que basta estamos en una liga de 500 de PC terremoto es uno de los cargados que más daño generan en términos generales del PvP así que iba a ser suficiente pero bueno pasemos al siguiente combate donde tenemos un Mirror de Skorupis pero el nuestro es Shiny so va a estar pegando más aquí la Acuacola colamos un básico él también nos cuela el suyo ay Juanchito ay Juanchito está bien intentemos colar otro para tener la ventaja de energía no quiero descubrir cual de los dos Skorupis tiene la prioridad prefiero intentar conectar la Acuacola no se cuela su básico excelente buenas noticias ¿por qué mi Juancho? porque significa que vamos a lanzar la tercera Acuacola primero antes que el oponente a él le debería faltar todavía un básico decide quemar el escudito hace un par de básicos cambio a Driflum voy a recibir la Acuacola está bien no me va a doler tanto pero si llega a una segunda ya la voy a tener que cubrir no me debilitan dos Acuacolas sin embargo quiero preservar la vida de mi Driflum y este globito en el meta de la Lidl Jungle Cup farmeado teniendo viento hielo y teniendo bola sombra significa peligro peligro para toda la Jungle Cup entra con Whopper no me animo por one shotearlo con la bola sombra prefiero irme a la segura viento hielo Whopper nos lanza cargados que resistimos de manera doble sea bomba fango sea golpe cuerpo se va por la bomba fango debido a que tiene staff inteligente pero híjole pobre Whopper lo mandaron al matadero grande Drifling va a estar entrando con Odish menos mal alcanzamos a conectar otro viento hielo con el fin de forzarle el escudo y encima debuffear esos básicos de Razor Leaf una vez que ya está debuffeado es momento de entrar con el Buffalo que llega demasiado rápido a ese pisotón lo cargamos hasta el excelente pisamos a ese Odish todavía no no cae debilitado pero vemos que Scruppy nos da la energía para tener un siguiente pisotón sin embargo aquí el Juanchito para ya no perder tanto tiempo se va a full básicos de Disparo Lodo para la siguiente oportunidad teniendo otra vez un excelente lead contra Vigoroth me hacen el cambio al patito feo yo voy a lanzar el Veneno X y cual de los tres Pokémon que llevamos en el equipo es el que peor match tiene contra Vigoroth precisamente Buffalant so entro con con el Búfalo ya le iba a decir Toro pero no aunque pareciera recibo el Rayo Burbuja me baja el ataque pero el Veneno X que conectamos en Scruppy nos va a ayudar a pesar de tener el ataque bajado nos va a ayudar para que el Búfalo a la larga le pueda ganar al patito feo el primer pisotón lo deja pasar se confía ya que tenía el ataque bajado su servidor el segundo siempre si lo cubre no se quiere arriesgar le tiemblan las chichitas por ahí vemos que yo colé un básico de Disparo Lodo esto significa que ya tengo otro pisotón hacemos Undertap y veamos que decide hacer el oponente no importaba tanto perder la ventaja del cambio debido a que tenemos a Scruppy y a Driflum para enfrentar a Vigoroth pero está bien mejor aún porque ahora si tenemos encerrado a ese Vigoroth con nuestro Driflum entra con Skarmory yo no puedo meter a Scruppy es tipo bicho al menos no hasta este momento voy a estar contando y a la mera hora a los 5 básicos de Skarmory cuando tiene el ataque aéreo le hacemos el señor cambiazo para que Skruppy lo reciba no los one shotea lo cual fue bastante sorprendente para mí porque creo que creo que fue porque le bajamos el ataque si no lo hubiéramos bajado el ataque si nos hubiera one shoteado total Apacola Scruppy se deshace de Skarmory regresa con Vigoroth nos genera energía vamos a cubrir el primer golpe cuerpo que a pesar de que lo resistamos de manera doble es el que más daño nos va a estar haciendo debido a que yo me voy a ir a full viento hielo y encima vuelvo a mencionar estamos en una liga de 500 de PC lo resistimos de manera doble o no pero vean todo el daño que va a hacer Vigoroth esto es GG super super ganado el golpe cuerpo si me sigue quitando bastante vida los básicos de contraataque es lo que resistimos de manera triple por ser fantasma volador el viento hielo daño neutro a Vigoroth no pobrecito otro golpe cuerpo como es Spammer el chango aquí vean vean eso si se defiende medianamente bien contra Driflum pero nosotros ya teníamos creo que es un tercer viento hielo y listo nos llevamos la victoria para la siguiente oportunidad es con Uppy enfrentando a Lanthorn quien carajo lleva a Lanthorn en la Little Jungle Cup es la primera vez que me lo enfrento encima me hace un cambiazo para que Skarmory reciba el veneno X muy bien por parte del oponente nosotros entramos con el mini globo una vez que tenemos el viento hielo sin importar que se cuele un básico de tajo aéreo del Skarmory lo vamos a lanzar con el fin de debuffear el ataque ejercer presión para que utilice el escudito ya recuperamos el básico que él nos había metido cubrimos el ataque aéreo aunque tenga el ataque debuffeado si nos hubiera debilitado vean como está bajando la vida de mi globo generamos energía hasta la bola sombra pero voy por el viento hielo que debería bastar para que caiga el Skarmory va a estar regresando con Lanthorn voy a intentar llegar a la bola sombra las justitas él se da cuenta contando a la perfección quiere lanzar el rayo quiere evitar que nosotros conectésemos la bola sombra ya sea para one shotear al Lanthorn o para volarle al escudito así que escudo por escudo ya sin escudos ambos jugadores interesante voy a entrar con el búfalo él decide cambiar a Baltoy esperando al Skrupy y aquí tenemos vía libre de poder conectar el terremoto pero anda la osa no es one shot poquito con eso ni siquiera iba a llegar al pisotón menos mal él no se dio cuenta de lo mismo que decide gastar la girobola entramos con Skrupy estoy viendo si me lo puedo farmear al final no me animo a hacerlo porque ese Baltoy creo que resiste doble el veneno no lo sé aquí generamos tantita energía veneno X nos potenciamos bendito veneno X gracias gracias Arceus regresa Lanthorn un cargado más más unos básicos de picotazo veneno y nos da la victoria otra vez el grande Skrupy que creo que es mi Pokémon favorito para esta Little Jungle Cup cobramos las recompensas un 5 a 0 llevando al Búfalo que está en las últimas posiciones del ranking pero resultó que al menos si tenía algo de juego en estos combates la miniatura ay la miniatura está hermosa gente es una preciosura creo que es de mis favoritas al menos de esta temporada y sobre todo de la Little Jungle Cup y se me olvidó mencionar en el video de Umbreon no sé cómo lo vayan a tomar la mayoría pero resulta que el video de Umbreon va a ser el último que tenga los fondos de pantalla habilitados para que ustedes los puedan descargar este del Búfalo si los tengo tanto el de la computadora como el del celular pero ya no los voy a estar poniendo porque si se me si me llevan bastante tiempo editar como que recrear la miniatura para celular es un poco de tiempo que al menos ahorita con el bajón que hay no sé si en términos generales respecto a Pokémon GO o simplemente con este canal no no me beneficia del todo ya el día que que regrese el apoyo máximo que solíamos tener pues volvemos a poner los fondos de pantalla pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima